Es la ronda final, solamente una va a poder abrir brecha hacia Tokio 2021. Compiten Gloria Murillo contra Ceci Álvarez, cada una con una vida. Esto se vuelve irse o quedarse. Preparadas, 3, 2, 1. La salida rápida, ágil, eléctrica de Gloria Murillo. Ya trae dos cuerpos de ventaja, pero Ceci va a apretar, sobre todo en las rastreras, en la zona de vallas, al final y en el peralte. Gloria va a apostar por lo que la naturaleza le ha dado, que es una velocidad estupenda. Muy ligera, pequeñita, con una gran frecuencia de paso. Una velocista muy agarrida. Del otro lado, un arte marcialista, pero lo que me encanta, lo que me fascina del Hexatlón México, es que da oportunidad a todos. Y tú puedes venir de un deporte en donde la velocidad no es un factor. Y aún así, poder trascender, poder triunfar, poder superarte a ti mismo. De eso se trata el Hexatlón. Atletas de diversas disciplinas, poniéndose a prueba todos los días, de maneras muy diferentes. A meter los martillos en el riel. Gloria llegó primero y tiene ventaja. Va a tirar con esa oportunidad. Ya tiene uno. Lanza Gloria. Uno a uno. Tira. Gloria Murillo. Todavía. Gloria. Ceci. Ceci va a lanzar. Ceci. Con esa. El de uno de los de Gloria quedó en el borde. Todavía. ¿Quién puede meter al tercero? Lanza Gloria. Y lo gana Ceci. Lo gana Ceci. Gloria queda afuera. Le hubiéramos dicho antes que corriera por ese. Es que no lo vimos. O sea, veía dentro. No veíamos. Y cuando vi que no lo contó, ya le dije, corre. Sí, pero ya ella estaba festejando. O sea, estaba... No veíamos. Vamos. No veíamos.